Esto que ven atrás es algo que me llena de muchísima alegría, porque ya haces parte de esta comunidad de más de 20.000 mamás que están conectadas acá con Maternal, con este canal que hemos hecho con todo el amor del mundo para traerte conocimiento, enseñanza, para que te sientas tranquila y dejes tantos miedos y temores que hay en esta etapa tan importante como es el embarazo. Es por eso que estoy haciendo este video, especialmente para agradecerte y contarte que con cada me gusta que le das al video, con cada comentario y con cada palabra linda que nos dejas, nos llena de más ánimo y satisfacción para poder crear contenido, para poder traerte lo mejor a ti y que siempre le des todo el amor y bienestar a tu bebé a través del conocimiento. Por eso, el próximo martes 5 de octubre a las 8 de la noche, quiero invitarte a que te conectes aquí al canal porque vamos a tener un en vivo donde vamos a resolver dudas, preguntas, inquietudes específicas que tengas sobre tu embarazo. Te dejo el enlace en la descripción para que des clic y te puedas conectar el próximo martes a las 8. Un abrazo gigante, un beso enorme y muchísimas gracias.